Pero lo que deben tener la certeza y la seguridad es que las casas se van a reconstruir y se van a hacer de manera mucho, muy rápida para que nuestros niños sobre todo puedan vivir en paz. Fue el compromiso del gobernador Tony Gally durante su recorrido por el municipio de Chautla de Tapia, en la Mixteca poblana, una de las zonas más afectadas por este sismo. Viendo los daños técnicos, viene Marta en un momento con protección civil para revisar todas las casas, cuáles son los daños y cuál es el avalúo, para que muy pronto nosotros podamos decirles cómo viene la reconstrucción. Son 112 los municipios que están declarados en estado de emergencia, tienen daños estructurales en viviendas, escuelas e iglesias y hasta el mediodía de este miércoles sumaban ya 43 las personas muertas. Traemos 43 hasta el momento, hasta hoy son 43, son 27, que ahorita hay solamente como 12, que seguramente también fue por el nerviosismo o seguramente también está en alguno de los hospitales, tenemos 105 heridos, muchos de ellos ya están saliendo de los hospitales. El mandatario anunció un fondo de 70 millones de pesos para atender los daños, recurso que será insuficiente para atender las afectaciones, por lo que se gestionará con el gobierno federal una bolsa para la reconstrucción del estado. No olvidemos que tenemos un seguro por parte del estado, el seguro ya empezó a operar desde el día de ayer como operó el seguro del campo con estas lluvias, donde como saben en menos de ocho días salió el recurso económico para cada uno de los afectados. Lo que queremos es reunirme mañana con el seguro, llevarle todo el levantamiento que nosotros tenemos para que ellos también a su vez rectifiquen o chequen ese levantamiento y también el seguro cause efecto de manera inmediática. Todos los templos son considerados federales, el INAH trabaja en el levantamiento de las iglesias que resultaron dañadas y se solicitará el recurso correspondiente. Con imágenes de Vicente Velásquez informó para Puebla Noticias, Daniel Caro.